Nos encontramos ahora con Oscar Ruiz, que bueno, él también integraba una lista en esta campaña, integra una lista. Bueno, quiero que haga un pequeño balance de lo que fue esta campaña y bueno, ¿qué le pareció el resultado? Hola, buenas tardes. Sí, un balance no puedo hacer porque recién ayer pasaron las elecciones. O sea, tengo referencia relativa, pero en sí nos damos cuenta por sí nomás que no hicimos una buena elección. Pero más allá de eso, lo que queríamos hacer nosotros era agradecer a la ciudad de Salto, agradecer a la gente que se movilizó, agradecer a la militancia que nos acompañó, que como somos una fuerza nueva, estamos cobrando impulso. Y por lo poco que hemos transitado estos dos meses, es bastante. Hemos aumentado la cantidad de votos de las PASO, que eso es positivo, y la gente, el entorno de la gente que nos tira buena onda. Y eso también nos alienta. Lo que pasa es que sabemos que no contamos con una estructura, tenemos un oficialismo y una oposición muy dura, con todo el poder, y nosotros, nuestra lista como la de varios otros, no contamos con todo eso. Y nos vemos en desventaja. Por eso siempre la diferencia. Lo triste es que solamente sigan en el Consejo Deliberante dos fuerzas nada más. Que somos una ciudad, ya no somos pueblo. Tenemos que empezar a votar con conciencia, y ir a votar. Porque se habla de un 70 y pico por ciento, que es poco también. No son unas elecciones que deciden el rumbo de un gobierno, pero son las elecciones que marcan cómo transitar estos dos años. Esperemos que el Poder Ejecutivo, municipal, provincial y nacional, tomen conciencia del mensaje de la gente y cambien un poco las posturas. Acá el derrame no viene de arriba para abajo, porque ya se ha aprobado con Macri, con este gobierno, y tendrían que empezar a mejorar. Sabemos que la Argentina creció casi un 10%, pero la gente de abajo todavía no lo siente, porque uno va al mercado y cada vez las cosas están más caras, la plata que uno tiene cada vez tiene menos valor. Entonces, vemos que necesitamos que el gobierno vea la parte de abajo, de los vulnerables hacia arriba. Yo no lo voy a enseñar cómo se gobierna, pero ya se ha aprobado que de arriba hacia abajo no llega nunca abajo. Y lo de abajo, haber pasado una pandemia mundial, que es algo que se lo deja de lado, pero es algo muy grave lo que pasó. Y nosotros tenemos que estar agradecidos de haber atravesado una elección a esta altura. O sea, tener el conocimiento de que en esta elección faltaron muchos compañeros y compañeras, y en honor a ellos no podemos bajar los brazos, ni nosotros ni la gente tiene que bajar los brazos, ni ninguna lista. Todos los referentes militantes de otra lista, también me gustaría felicitarlo y decirle que no bajen los brazos, a pesar de perder, o sea, porque alguien tiene que perder. Y siempre vamos a ser los más humildes. El tema es que hay que seguir insistiendo. En algún momento vamos a lograr un cambio. Y bueno, de eso depende que nosotros no bajemos los brazos. Bueno, Ruiz, entonces, usted cree no solamente que las otras listas tienen que continuar, sino que también, ¿qué le parece el hecho de que haya tantos votos en blanco? Es que es un descontento, que es una puja, digamos, yo lo llamo del poder hegemónico, o el poder que ejerce la embajada, hacia los países subdesarrollados. El problema es que la gente no lo sabe decodificar y se enoja. Pero no es la manera, democráticamente, de votando en blanco, porque después igual va a resultar perjudicial por las medidas que tome el gobierno. Y no va a tener derecho esa gente de enojarse con el gobierno, porque no votó. Dejó que otros tomen esa responsabilidad por ello. Uno se puede equivocar o no en una elección. No importa. El que falla es el dirigente, el candidato. No es el votante. El votante siempre va a tener la razón. Hemos sido traicionados muchas veces en todo este tiempo democrático, desde el 83 hasta ahora. Pero el pueblo nunca tuvo la culpa. El dirigente es el que traiciona su promesa de campaña. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Y decía, bueno, no eso, ¿no? Que tenía que agradecerle. Algo ya agradeció. No sé si alguien se acuerda que en este momento debería de agradecerle. También a ustedes les quiero agradecer, porque no es fácil, o sea, darle el espacio a listas tan pequeñas como nosotros, que no modificamos el amperímetro de la elección. El otro día el debate estuvo excelente y me gusta que siempre apuesten un poco más. Yo les agradezco a ustedes, al pueblo de Salto, a todos, a la militancia. Que no se olviden de la militancia. No se puede describir el esfuerzo que hacen, porque de sus dos pesos que ganan por día, uno lo pone en la campaña muchas veces. Y eso es impagable. Gracias.